Y discuten por el miembro de BTS Taehyun y Wojoon de EVE, que son los idols más populares en Corea. Recientemente, un foro coreano señaló que casi el 100% de las tendencias en el foro están llenas de Taehyun de BTS y Wojoon de EVE. La increíble popularidad de los dos es evidente en las tendencias. Según una encuesta, Taehyun y Wojoon son la celebridad masculina y femenina número uno respectivamente, cuya imagen es la preferida entre los adolescentes de la generación Z y que pueden recrearse como modelos virtuales en el metaverso. Algunos de los comentarios fueron, parece ser cierto, mira las tendencias, ambos son muy populares. Bi está en su noveno año de actividad, pero sigue siendo bastante popular. Bi para hombres, Yang Wojoon para mujeres. Son virales. Estos dos parecen tener la mayor popularidad. Sus antis lo confirman. Hombre, Bi, mujer, Yang Wojoon. Esto es correcto, jaja. Incluso en el décimo año de su debut, Bi siempre está en los titulares con los idols de cuarta generación. Realmente ya no puedo imaginar una versión sin Yang Wojoon. Los comentarios relacionados con Yang Wojoon son demasiados en estos días, entre otros comentarios.